Es uno de los sectores más populares del Gran Concepción. Miles de penquistas viven en estas arterias correspondientes a Barrio Norte, la capital del Bío Bío. Un lugar residencial que presenta varias necesidades y por ello el anhelo de años de los vecinos para transformarse en comuna. Fue en una visita de la presidenta Michelle Bachelet cuando era candidata a La Moneda, que se comprometió en realizar los estudios para ver la factibilidad del proyecto, anuncio que en los últimos días dio su primer paso. He pedido a la Subsecretaría de Desarrollo Regional que se inicien los estudios para poder crear la comuna de Barrio Norte. Por procedimiento legal, la iniciativa para poder pedir esta solicitud le recae en el intendente, pero la tramitación de esto está en manos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Ese documento fue expedido tal como lo comprometió primero la presidenta, después honrando su compromiso junto con los dirigentes, se lo he informado con los dirigentes que impulsan este movimiento comunal. Noticia recibida con entusiasmo por dirigentes de Barrio Norte es que las necesidades son varias. El mejor cuidado de las lagunas, infraestructura vial e incluso los pasos ferroviarios, los que presentan deficiencias, son solo parte de los cambios que los vecinos esperan al ser comunes. Porque sabemos de que la mejoría tanto en los consultorios como en infraestructura, en los parques, en fin, en el apoyo a la microempresa, a la mediana empresa, va a ser cuando seamos comunas, porque al dividir Barrio Norte se va a financiar directamente. Jorge Alessandri, Jongolmo, Ejército, Tucapel, Bulnes, tomando Camilo Enrique hasta el límite con Penco, solo límites tentativos para los dirigentes. Cerca de 85.000 personas integrarían la comuna de Barrio Norte. Y si no lo logramos, vamos a tener que ponernos más serios y ojalá en este periodo, porque con compromiso de ella firmado, cuando era candidata, nosotros lo tenemos acá y hemos tenido reuniones y ya tenemos avanzado en Santiago, si solamente falta acá, no más en Concepción. Y le vamos a seguir poniendo el hombro, si Dios lo permite, para que seamos comunas y disfruten nuestros nietos, nuestros hijos y nuestros bisnietos. Los plazos para ver si el sueño de los vecinos se hacen o no, realidad, no están definidos. Lo cierto es que existe el compromiso de dar el gran salto durante el periodo presidencial. Durante mucho tiempo ha sido el patio trasero de la ciudad de Concepción. Hay calles que nunca se han pavimentado, con problemas de seguridad, temas de iluminación, áreas verdes, lugares para practicar deporte. De las cinco lagunas que tiene la ciudad de Concepción, cuatro están emplazadas en el territorio de Barrio Norte. Entonces nosotros esperamos que con esta decisión y este compromiso del gobierno se pueda finalmente concretar una iniciativa tan anhelada por los vecinos. Un anhelo de años que tuvo un avance importante, dando así un paso más para transformarse en la nueva comuna de la región de Vío Vía.